Betsy Ruth Artsma, una estudiante de 22 años de la Universidad Estatal de Pensilvania, fue asesinada en la Biblioteca Patty en 1969. Nacida en 1947 en Holland, Michigan, Betsy era una estudiante brillante que se había graduado con honores en Arte e Inglés en la Universidad de Michigan antes de matricularse en la Universidad Estatal de Pensilvania. El 28 de noviembre de 1969, mientras investigaba para un artículo en la biblioteca, fue apuñalada por la espalda. La herida perforó su corazón, causándole la muerte. A pesar de las investigaciones, el caso sigue sin resolverse oficialmente. Sin embargo, se han publicado informes que incriminan a un profesor de la universidad que conocía a Artsma. Este caso ha intrigado a la comunidad durante décadas debido a su naturaleza misteriosa y la falta de una resolución definitiva.